He chitado por las piedras De la antigüedad En el centro histórico de una ciudad Hay un jardín Y algo me hizo confundir Sueño y realidad A la sombra de un ciprés Me desperté De un pasillo y un final Y me asomé Y en el cristal De la ventana Vi reflejada A la dama La dama que amé El tiempo pasa y el amor Como en un beso entre ella y yo Puedo mirar No puedo tocar Es solo un recuerdo Que abrazar Ella habita en el jardín Donde la encontré Y sigo buscando el jardín En cada ciudad Y en el jardín Solo me queda un recuerdo Que pueda abrazar En el cristal De la ventana Reflejada Reflejada La dama La dama La dama La dama que amé La dama La dama que amé El tiempo pasa y el amor como en un beso entre ella y yo Puedo mirar, no puedo tocar, es solo un recuerdo que ahora va No puedo tocar, es solo un recuerdo que ahora va No puedo tocar, es solo un recuerdo que ahora va